¿Qué te pasa chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dice en la escuela, me pregunta de mi casa Y hasta ahora lo supe de repente Y pasar la lista ella no estuvo presente La de la mochila azul La de ojitos dormilones Me dejó de alimpiar tú Y vas a descalificaciones Y a recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta tu mirada Te recuerdo me quedan sus colores Me tocan mi cuaderno, dice amor, te borrones Yo quisiera mirarle sus putitres Porque si ella ya no vuelve mi salón será muy triste La de la mochila azul La de ojitos dormilones Me dejó de alimpiar tú Y vas a descalificaciones Y vas a descalificaciones